El pasado viernes 3 de mayo, las alumnas de latín de segundo de bachillerato del IES Pacheco participaron en la décima Olimpiada de las Lenguas Clásicas celebrada en la Facultad de Letras de la Universidad de Cádiz. Al certamen acudían nueve alumnas del Pacheco acompañadas por sus profesores de griego y latín, fue en Santa Guerra y Ramón Caballero. El acto de recepción e inauguración tuvo lugar en el aula 1.18 de dicha facultad a cargo de los catedráticos de ambas lenguas de la UCA, acompañados por el decano de la facultad y la vicerrectora de la Universidad Gaditana. En la edición de este año han participado unos 170 alumnos de 29 centros de toda la geografía de la provincia, una cifra récord que supera la de pasadas ediciones. El principal objetivo de esta actividad no es otro que el de fomentar el estudio de las lenguas clásicas y el de ofrecer al alumnado que estudia estas asignaturas el primer y mejor ensayo de cara a la prueba de acceso a la universidad, posibilitando que se examinen en el contexto físico universitario en el que lo van a hacer en poco más de un mes y que conozcan con antelación un modelo de examen similar al de las pruebas de acceso a la universidad. La jornada fue de lo más amena para todos los participantes, habiendo realizado las representantes del IES Pacheco unas pruebas de lo más sobresalientes. Ahora esperan que este esfuerzo traiga su recompensa.